Doctor, ¿ha finalizado la pericia psiquiátrica? No, no, no. No somos noticias. No somos noticias, no. ¿Pero qué es lo que se hizo? ¿Ah? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Cuál es el motivo de la presencia suya? Bueno, la situación, no, no. Pero no... ¿Pudieron hablar con el doctor? Hablen, hablen con los abogados. ¿Pero ustedes qué tienen para decir? Nada. Cuando yo tengo para decirte, te lo digo. Por eso, pero ¿cómo están viviendo toda esta situación? Mal, hijo, está enfermo, mal, está enfermo. ¿Cómo lo viven? ¿Qué le parece? ¿Losotos noticias? ¿Tuvieron contacto con Fede? No, no, no. ¿Losotos noticias? No, no tenemos contacto. ¿Le enoja? ¿Usted dice que... Sí, me enoja, es injusto, es injusto. ¿Por qué es injusto? Porque toda mi familia está enferma. ¿Hay una muerte de por medio, Mercedes? Yo no tengo nada que ver. Yo he querido ayudar. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron ustedes? ¿Hay un video, inclusive, en donde se los ve? Sí, lo voy llevando al sanatorio, hija, al sanatorio, a auxilio. ¿Usted qué le dijo en ese momento a Paola? ¿Qué has hecho? ¿Qué te pasó? Y me ha dicho que se había quemado por accidente con un cigarrillo, por prender un cigarrillo. Y le digo, ¿y par qué te has puesto a tocar las pinturas? Que no... Yo tenía pintor, ¿por qué me lo pintó? Ahora, teniendo el 80%, el 70% del cuerpo... Ella está sola, querida. Ella está sola. ¿Se pudo haber quemado con cigarrillo? ¿Qué es lo que ha hecho, hija? Yo no puedo saber, no estaba con ella.